Les quiero hablar de la fiebre amarilla. Esta es una enfermedad muy seria causada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti que circula libremente en las zonas tropicales y subtropicales de nuestro país. Tener en cuenta que en nuestro departamento tenemos zonas de alto riesgo como son Barranca Bermeja, Puerto Wilches o El Playón. Incluso en Giron, Florida Blanca y El Socorro puede circular el mosquito y causar la transmisión del virus. Este virus causa síntomas inespecíficos. Inicialmente, después del tercer día de la picadura hasta el sexto día, fiebre, malestar, cefalea, vómito, mucho dolor muscular, pero también puede causar un cuadro muy tóxico y agresivo, con ictericia, falla hepática, falla renal y la muerte. Es por esto que tenemos que tener muy presente la forma de prevenirla es con la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta es una vacuna segura que se debe aplicar a todos los niños entre los 12 y los 23 meses. Una dosis única con una protección de por vida. Al igual que para los adultos que no han sido vacunados, deben aplicársela y en los adultos y las personas que vayan a viajar a zonas de alto riesgo o zonas endémicas de la enfermedad, por lo menos 10 días antes de viajar a esas zonas. Con esta medida de vacunación preventiva, se puede evitar esta seria enfermedad y evitar casos de mortalidad por la fiebre amarilla.